la cara de Mariela, no te sigo contando más si vas a poner esa cara de curuchupa no te cuento nada Mariela, a ti te encanta te encanta escucharme y ahora pero puedes tu cara, no, el cuy te va a estar contando no, por Dios, no escúchame, bueno, hablando de la farándula nacional sí, Ariana ya no está con Troy ella lo puso en sus redes sociales, le preguntan si es con Troy, y ella dice no, con Troy sí sabes del problema por qué se origina ¿no? es un problema bastante fuerte a ver, después cuando Troy estaba casado con la actriz Pamela Palacios, que duraron años ellos en el matrimonio tuvieron dos hijos Tabata Alvarado y Axel Alvarado resulta que hace años estoy hablando hace años, tipo año 2009 por ahí yo escuché un chisme pero un chisme, ¿no? quedó un chisme que la verdad yo nunca lo creí, de que supuestamente el segundo hijo de Troy no es de él, que sería de alguien más, ¿no? yo estaba en esta época y vamos con todo me lo contó alguien de la farándula una presentadora y actriz media loca de la televisión ok, y yo la verdad que nunca le creí quedó eso ahí pasa el tiempo, desde el año pasado ya cuando Ariana está con Troy y todo Ariana empieza a insinuar en sus redes sociales de que este chisme es verdad y digo, oh, ok esta chica está loca, ¿no? porque en sí es un chisme, ¿no? delicado, pero es un chisme pero resulta que Troy le da la razón siempre le dio la razón en ese chisme espantoso tanto así que hace como un mes Troy y Ariana estuvieron invitados en el programa de Mariana ese programa que ella tiene con con el chico este el actor de 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 solteros y compromiso Ricardo 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 González ok y Ariana nuevamente traía a colación ese chisme, ¿no? y Troy le da nuevamente la razón Pamela Palacios para esto se molesta le lanza también unas indirectas a Ariana y a Troy en sus redes sociales habla que la droga lo tiene así a Troy Troy desde su Instagram también le contesta de que durante años le metieron gato por liebre o sea él le da la razón a este chisme si él que se supone que es el padre del chico que ya es adulto ahora le da la razón Ariana Mejía es porque cree que eso es verdad él cree que eso es verdad yo hablé con Pamela y Pamela me lo dijo así puntualmente cuy te lo juro delante de Dios mis dos hijos son hijos de Troy Alvarado y el día va a llegar el día en que él esté viejo esté solo y esté chido él me va a pedir perdón a mí y le va a pedir perdón de rodillas a mis hijos y yo les voy a decir hijos perdonan a su padre porque se equivocó pero ahora actualmente él está muerto para sus hijos eso me lo dijo Pamela Palacios es un tema bastante delicado que hasta pero tengo entendido que es un tema legal que Pamela ha puesto demanda claro ella la demandó pero por otras cosas no por este tema en particular era por otras cosas y algo que también sacó a Ariana a relucir en sus redes sociales unos audios en donde Troy le qué sé yo en una conversación y Ariana imagínate tener a una chica que supone que es tu pareja tú le cuentas algo y esta persona está que te graba ¿no? es como alguien con el enemigo Ariana sacó unos audios en donde Troy le decía a ella sí Ariana es que Pamela es así asado y cocinado había unas fotos donde ella salía desnuda mostraba fotos desnudas o sea un tema bastante bastante heavy que me sorprende que ahora Pamela se quede tranquila no sé creo que debería retomar nuevamente este tema porque no la dejan bien parada es un tema es un tema tan delicado que me siento incómoda escuchándolo si sabes o sea es un tema ¿por qué? porque tiene que ver con hijos sí es verdad tiene que ver con hijos y eso es muy fuerte me imagino que luego de una declaración así ante el público de todas maneras la relación tiende a romperse porque por más que Troy esté enamorado de Ariana que parece que está también tiene sentimientos y me imagino que se le vino el mundo encima por estas declaraciones y mucho más no parece que para mí que son cortados por la misma tijera mira él es decano de la FAFSO de la universidad donde yo me gradué y donde muchos comunicadores se graduaron él debe ocupar su lugar como decano no lo está haciendo al exponerse a redes sociales a lanzarle tantas cosas en contra a su ex mujer a Pamela Palacio porque salió esto en su Instagram salvo que Ariana haya ingresado al Instagram de Troy y haya puesto esas cosas de que por años me metieron gato por liebre mi mujer actual es decir Ariana no me está haciendo esto tú sí o sea es bastante bastante fuerte y te entiendo ahora por qué razón tú crees que hayan finalizado ahora por este tema o por muchos otros temas porque a veces las parejas terminan siendo tal para cual y vemos algunas en los medios que la una se vuelve loca y el otro también y entonces se retroalimentan en esa locura y hay miseria y hay estupidez dentro de todas estas acciones o sea también hay actos que son bajos no o sea no quiero señalar uno en específico pero lo que a veces se ve en redes es que hay actos sumamente bajos y que vale la pena que yo creo que que tomen conciencia de que de que esto no se puede hacer cuando hay hijos de por medio claro mira mucho más cuando ariana ella está embarazada en general lo digo no en general lo digo para muchas personas que se pelean en redes sociales sobre todo se han sido pareja ahora cuy hay pruebas genéticas no entiendo por qué se recurre no se recurre rápidamente a esto y se calla la boca de todos los que tienen que callar la boca yo pienso eso que también le dije a Pamela Palaz digo pero una prueba no sé de ADN algo ella prefiere dejarle todo esto en manos de Dios ok en otro tema en otro tema bastante polémico en otro tema porque se me estaba quitando hasta la respiración porque realmente que es un tema oye es un tema heavy ya lo traté con Soraya el viernes pasado que también nos extendimos y cuando me lo contaba si Dios mío ya te lo contó Soraya me lo contó la semana pasada lo mismo que te estoy diciendo o qué mi amor me contó pero tú me estás diciendo una novedad me estás diciendo que ya se separaron o sea de la semana pasada a esta semana ya se separaron me imagino que esta es la consecuencia de todo lo que ha pasado ventilando las cosas en redes sociales claro ok no sé si contarte el siguiente tema porque si te digo así como que cositas no sé el otro es de toque sexual no sé si contártelo eso no hay problema ok eres virgen te vas tú no vas Mariela te lo pregunté tú que sí me preguntas tú sí tú sí a ver escúchame tú sabes quién es Luan Montoya Luan Montoya no no ok Luan Montoya es un ex chico reality de Belén ok con quién con quién con quién con quién que salía salía con otra chica reality verdad no con algunas pero puntualmente cual no recuerdo ya ok sí ahora que me dice que es un chico reality sí ok es cantante entonces sí ok él se fue a Colombia según él ¿no? a fortalecer su carrera musical prepararse y todo resulta que en Colombia se metió a trabajar en una plataforma de contenido para adultos pero enfocado al mundo gay ¿no? él acá tenía fama de hétero o sea en OnlyFans no no es otra plataforma no es OnlyFans una plataforma internacional Flirx algo así ¿no? y utilizaba otra identidad ¿tú no has estado allí ¿nunca? ¿nunca has estado allí? no nunca yo solamente de OnlyFans no paso ok ¿estás en OnlyFans? no ah ya no no el hijo de María Sabaté el hijo de María en OnlyFans Alejandrito ¿en serio? te paso las fotos en este momento míralas ahí está no 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 ahí está yo te las pasé ahí está mírala ahí está bueno ok y entonces Alejandrito lo vino a serbio bueno literal no literalmente pero lo vi cuando era chiquito no me gustaría verlo con OnlyFans desde chiquito desde chiquito era el diablo sigue siendo el doble ok bueno resulta que él se va a Colombia según él acá nos vendió el cuento de que iba a internacionalizarse su carrera musical que los managers allá y todo resulta que él allá fue a prostituirse a prostituirse fue hacer eso al menos de forma virtual ¿no? porque la gente le pagaba su servicio la cara de Mariela no te sigo contando más si vas a poner esa cara de curuchupa no te cuento nada Mariela a ti te encanta te encanta escucharme ahora pero puedes tu cara no el cuy te va a estar contando no por Dios no Mariela o sea lo que pasa es que lo dice de tal forma que ¿pero cómo quieres que lo adorne? no, no está bien está bien o sea ok si no para qué me invita si me invita no sé a Díter o no sé si quieres que te arreglen las cosas no yo te cuento así como es ok Díter tiene también sus cosas terribles ¿qué crees? a ver te cuento bueno él fue allá a vender sus servicios de forma digital ¿no? y esto se filtró acá en Ecuador porque él allá se vendía con otro nombre se viralizaron videos se filtraron acá llegaron acá videos donde él se introducía unos juguetes sexuales al asterisco a la colita sí a la colita y también un video en donde un sugar un señor ya mayor que él gordito y calvo le realizaba ciertos actos ¿no? pero ¿cómo saben que era León? o sea no lo pueden asegurar ¿estaba la cara también? sí era él te paso los videos ahorita mismo ahí está ahí está míralo tú me dañas tú me quieres ok no es confirmado él ya recientemente confirmado sí él regresó a Ecuador y ya lo admitió dice que él no es gay y que solamente lo hizo porque de se le apareció la oportunidad y la aprovechó para de ahí con ese dinero hacer su carrera musical que en efecto su último video su último trabajo musical es mucho mejor a como empezó porque yo le daba palo el vicio y este chico no canta que se prepare que no canta espantoso pero de hace más de dos años hasta acá la verdad que se ha mejorado apunta ¿el fin justifica los medios? ¿tú crees que el fin justifica los medios? algunas veces sí en este caso creo que sí no somos nadie para juzgar yo creo que puedes todo te es lícito siempre y cuando no le hagas daño a nadie ojo yo no sé ejemplo de nada ni de nadie pero es mi forma de pensar él se le presentó la oportunidad pero todo está es lícito pero no todo te conviene ¿no? porque no sé qué tanto conviene a largo plazo pues recurrir a pues esas a esas acciones a ver lo que pasa que él aquí en Ecuador tenía una chica a su novia y estaba embarazada hicieron el baby shower justo reventó ese escándalo acá de que él allá se proceduría de forma digital y apareció este video estaba con un sugar daddy bueno él vino acá dio la cara no quiso hablar qué pasó con esta chica qué pasó con la bebé porque era una niña hicieron el gender rebellion qué pasó con ese tema en particular dijo que es un tema delicado que no lo va a hablar pero admitió que en efecto sí lo hizo por dinero a lo que voy es lo siguiente lo que te quería contar hay un chico que se llama Christopher Stewart un ex chico reality que estuvo en calle 7 él actualmente es el actor porno gay número uno del Ecuador o sea si ya te pasó link en este momento mira este link mira link para que veas todo lo que él hace no está pasando nada es mentira y él critica él critica a Luan porque Luan dice que él por haber hecho esto no es homosexual no es gay pero en cambio Christopher Stewart este ex chico reality que sí es actor porno de verdad por delante y por detrás por todos los lados él sí dice que no le crea a Luan y que Luan y que el hijo de Mariano Sabaté dejen de creerse en la gran cosa ya te cuento por qué dejen de creerse en la gran cosa de que reciben miles y miles de ofertas porque ni siquiera él siendo el actor porno número uno del Ecuador recibe las ofertas que dice Luan Montoya el hijo de Mariano que ha recibido lo que pasa que el hijo de Mariano también hace Unifans y yo lo entrevisté le digo oye te gustaría ser actor porno me dice sí si ya me han ofrecido dinero y yo sí lo haría y Mariano lo respalda también le entrevisté a Mariano y Mariano dice que lo respalda y también se viralizaron unas fotos de Alejandrito en donde está mostrando todo su esplendor la verdad bueno pero ¿por qué tienen que entrar en conflicto? ¿por qué tiene que este actor si él es un bacán supuestamente y es el más bacán de todos ¿por qué tiene que entrar en conflicto con el otro? que hay una rivalidad lo que pasa que le molestó escucharlo a Luan diciendo que no es gay pactarse y que él lo hizo solamente por dinero y que lo que se introdujo por ahí no lo hace menos hombre ¿no? óyeme y todo este tipo de cosas se maneja en redes sociales sale la gente lo dice de una forma tan abierta ese es el problema de las redes que no hay filtr se me hizo un video de La Roja si sabes quién es La Roja ¿no? si La Roja la es de La Roja en el calderón se me hizo un video se me hizo un video te lo paso en este momento ahí está el video no está pasando nada o sea mentiroso me das en lámpara pásame las vitaminas por lo menos aquí las tengo aquí las tengo escúchame si me hizo un video de La Roja bueno La Roja hace contenido para adultos hace tiempo también está en OnlyFans antes salía con el novio teniendo relaciones sexuales en un gallinero una fantasía de vaqueros ahora La Roja aparece con Luisa Luisa Espinosa una chica también ex tecnocumbiara me parece que es cantante ahora con La Roja realizando escenas lésbicas en donde La Roja está recibiendo mucho mucho cariño en su canal en su canal de OnlyFans pero Cuy ¿qué es esto? o sea ¿a qué hemos llegado? ¿por qué no pueden desarrollarse en otros medios que pueden ser un poco más lícitos? digo yo o sea esto no es ilícito o sea no es ilícito no están robando ni están haciendo algo ilegal o sea es su cuerpo hay gente hay público que quiere consumir esta clase de contenidos la pornografía siempre ha existido siempre ha existido yo creo que en nuestro país el tema sexual es un tabú no debería ser un tabú ojo la misma cara que tú estás poniendo yo también la puse pero entiendo yo fui una de las primeras personas en preguntar sobre temas sexuales y lo sigo siendo para mí no es un tabú lo que pasa es que ya otras cosas es cuando tú expones a más personas porque como tú dices yo creo que los pecados no son o sea no es que pecado es pecado pero cuando tú no le haces daño a nadie digamos que puede ser algo menos social el pecado pero porque es más personal y tú mismo te lo calas pero cuando sí le puedes hacer daño a otras personas y yo no creo que ellos no tengan familia no tengan novia capaz que león Juan ya peleó con la novia que estaba embarazada y que tenía el baby shower capaz que ya lo barajaron que pensará la familia de la novia o sea yo también veo la otra cara de la moneda ¿no? él dijo que ella sí lo sabía él dijo que ella siempre lo supo y que su familia sí lo sabía porque él ya había recibido amenazas chantajes de este sugar daddy que se enamoró de él y como él no quería tener nada con este tipo este tipo es el que divulga estas imágenes aquí en la farándula ecuatoriana porque si no hubiese sido por ese sugar despechado no nos hubiésemos enterado porque lo ha estado en una plataforma solo para el público de Estados Unidos para el público gringo no para el público latino porque si llegaba por el algoritmo que se iba a internet si tú tuvieras el cuerpo de la roca tú hicieras lo mismo sí lo hago yo sí lo hago gracias a Dios no me dejó ese cuerpo si no me daban palos también sabes que Santiago sí lo hizo Santiago hizo olipán Santiago Castro hizo olipán sí supe sí supe claro y él dijo que luego se arrepintió te lo dijo a ti en tu entrevista sí 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 bueno Santiago es un hombre yo creo que dentro de todo lo que él hace Santiago es un hombre equilibrado es bastante equilibrado y sabe cuándo parar de la vida yo creo que en la vida hay que saber en qué momento salir o parar ciertas cosas y es importante porque Santiago lo pudo haber hecho pero llegó un momento que yo quiero tener un negocio que no me dé tal vez tantos contratiempos y algo que pues no tenga repercusiones ni en mi familia ni en mí mismo porque a ver no hay duda que también corres peligro pues con este tipo de cosas peligro físico o sea este tipo no me puedes decir que es un trabajo digamos como hacer muebles de madera o hacer arreglo de flores o sea son trabajos diferentes donde aquí sí corres más peligro ¿no? de morir o sea peligro en la parte de contagiarte alguna enfermedad sexual a eso te refieres eso te puede encontrar con algún loco o alguna loca o sea tú obviamente estás mucho más expuesto estás arriesgando tu vida igual o sea hasta cuando graban esos videos es con alguien que tú conoces o alguien que también se dedique al mismo círculo y todo ahora te doy la derecha de que cada persona puede hacer lo que quiere en su vida y que hay mucha gente que ha utilizado esos recursos para salir adelante la misma Kim Kardashian ¿no te acuerdas? que la misma Kim Kardashian se hizo súper famosa por un video que ella hizo ¿no? y ya luego saltó a la fama y utilizó toda esa fama para hacer lo que ahora es claro inclusive se graduó de abogada y ayudó a sacar a alguien de la prisión ella es activista para sacar a todas esas personas que están que están presas por juicios que se yo y es uno de los mayores respaldos para Britney Spears también más allá de que yo esté o no estoy de acuerdo bueno cada uno tiene su decisión ¿alguna otra información del espectáculo? hablando de Britney ¿qué opinas de nuestra Britney Criolla que está allá en Turquía buscando el amor según ella? ¿tú dices Natalie? no nuestra Britney Carolina Carolina ah Carolina la Britney ella se cree Britney ella se cree Britney ¿de qué opinas Mariela? Natalie estoy bien o sea ayer me hizo una entrevista en la Cito le dije que me parece bien que el Juavis habrá tenido sus motivos por los cuales el bajo rating el bajo rating Mariela el bajo rating ese programa está muerto el bajo rating ¿por qué está muerto? porque el poder del amor es un buen éxito en la primera temporada tú lo dices fue un éxito en la primera temporada yo creo que Ecoavisa que me parece un canal espectacular con grandes producciones creo que no fue la mejor decisión haber puesto el poder del amor en la noche lo hubieran dejado en la tarde como fue en la primera temporada bueno como ve el show de Bernard ¿no? como ve el show de Bernard yo no todavía extraña ¿no? ya yo sé que tú eres joven pero bueno en todo caso la gente que me está escuchando me entiende claro aunque sabes que recuerdo que cuando en los 90 vi como una colilla corrígeme si era así que salía en la tarde y había alguien bailando eran como como collage de videos musicales así creo que era la intro del programa el show de Bernard algo así bueno hubo varios siempre ha habido diferentes no sé intros para el show de Bernard pero yo creo que Bernard duró hasta el año dos mil y pico dos mil y pico dos mil uno dos tres por ahí no yo no me acuerdo o sea me acuerdo de Bernard cuando vino Shusha acá en el 90 y algo 95 por ahí y recuerdo que yo era fanático de Shusha yo me creía un paquito de Shusha ¿no? para ver la corteza era un buen palabra yo me creía un paquito bueno eh recuerdo cuando vino Shusha Shusha Bernard lo entrevistó y Bernard resulta que Shusha era el tota y Bernard dijo tú eres mi reina porque yo también soy bajito tú eres la reina de los bajitos me acuerdo que era un boom en los 90 de la jaume el rating el rating no les ha ido muy bien recuerda que ¿no ha subido ahora que entró Carolina? ¿ha subido el rating ahora que entró Carolina? es que todavía no sale ella todavía no sale sabemos porque hay avances así pero aún no creo que recién aparece el día martes me parece este martes que llega aparece recién en la casa pero lo que lo que creo yo que no le funcionó al poder del amor segunda temporada es el cambio de horario acuérdate que el año pasado recién salíamos de la pandemia estábamos reintegrando las actividades había más gente en las casas sí y creo yo que el público mayoritario la sintonía del poder del amor primera temporada eran adolescentes eran adolescentes y en la noche el control remoto lo tiene el papá o lo tiene la mamá aunque todo el mundo está en la casa se supone ir viendo a televisión hasta el prime time el poder de decisión del control remoto lo tiene un adulto creo yo ¿no? por eso hay tantas cuentas apoyando a Andreina pero escúchame claro pero el coavisa de decisiones rápidas en relación al rating si no funciona se va otra vez a otro horario o sea eso no lo dudes probablemente en una semana en dos semanas te asegura que podrían estar tomando esa decisión porque pues ellos se comportan de esa manera de acuerdo a como hemos visto que se maneja todo este tiempo la programación de coavisa ¿no? ellos estarán dos semanas es un negocio la televisión es un negocio probablemente la última carta pues a jugar sería Carolina ¿no? sí pero la verdad que empezaron con Pizquierdo porque este show de que se pelea con Natalie se veía tan falso Mariela tan falso más falso que tus pistas cuando cantabas Venga la Navidad falsísimo que Lila Flores era la que realmente cantaba como Milly Vanilli más o menos yo nunca canté en verdad pero en todo caso y la animadora y la gente no se quiere pelear entonces no hay convenido pero a ver el éxito de la primera temporada también fue Don Day sí Don Day la verdad definitivamente Don Day y date cuenta que los ecuatorianos han sido los que más han destacado la sazón ecuatoriana es incomparable con el resto de países o al ver de los representantes de los otros países es que somos súper para novedos pregunta del público y sabes que ya tengo que cerrar ¿no? uy chao cuy Dios mío no no quédate de largo no puedo tengo un chisme buenísimo tengo un chisme buenísimo ¿quién le pegó a quién? te voy a contar en este momento dale dale ya para finalizar ¿quién le pegó a quién? no te lo cuento después te dejo enganchado eres malísimo bueno el cuy estuvo con nosotros regresamos con más que pena pues se acabó el segmento de Fernando La K como todos los días viernes ya regresamos con más información y más entrevistas besitos te paso las fotos pásamelas todas en Mariela TV ya venimos el cuy me daña ¿qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de ECUER Urbaseo Municipio de Guayaquil ATM Calipto Ceviches de la Rumiñahui UTEG McCormick Miraflores Tramontina Oriental Industria Alimenticia Gran Duval y Ultra Bon Salud Largar lúH CC in Bundre 2015 y la Rumiñahui zac